Francisco Franco fue un dictador de España y tuvo un gran impacto en todo el país porque de todas sus acciones en el país y también con su reputación durante la guerra civil. Él nació en 4 de diciembre de 1892 en el ferro de España. Durante su infancia con sus padres, él tuvo una relación muy cerca con su madre, pero no fue el mismo con su padre que fue un oficial en el ejército. La religión predominante católico y fue más serio y disciplinado en comparación a otros chicos. En 1907, él juntó la infantería cuando tuvo 14 años. Él también enteró el académico de infantería de Toledo después de esto también. En 1909, él comenzó su deber en Morocco hasta 1912. Porque su reputación fue buena con su profesionalismo y dedicación, él fue promocionado al teniente en el caballo de Morocco. Una cosa interesante es que él no tenía muchas amigas íntimo. En el año 1915, él fue el capitán más joven en el ejército de España. En 1935, él fue el jefe del estado mayor general de ejército. Después de esto, la guerra civil de España comenzó y Francisco Franco fue el líder de los nacionales durante esta guerra. Durante la guerra, su fuerza fue de terrorismo de muchas personas y porque de la victoria de él, él toma la fuerza después de la guerra civil. En el 1 de febrero de 1938, la victoria de los nacionales fue oficial y Franco comenzó su tiempo del dictador de España. Él fue un dictador de un país que no tuvo unidad, pero fue dividido. El problema es que a los nacionales no les gustó Franco porque España fue el último país fascista en el mundo, pero Franco no tuvo cuidados porque de esto. Él fue tuvo mucha confianza en su misma. Muchos de las personas no les gustó, pero él tuvo mucha fuerza en el país y tuvo terror en los ojos de todo, entonces nadie quería tratar a pararle. Franco murió sus adversarios y tomó 26,000 prisioneros políticos también durante su reino. El estado fue estricto y catolicismo, entonces había una policía secreta que miraron a todas las personas para tener un estado solo de catolicismo. En el fin, Francisco Franco fue un hombre lleno de horror por muchas personas y hizo muchas cosas horribles durante su reino de un dictador. El país de España hoy tiene un persistente de su reino y un gran impacto del país.